Por otro lado, también quiero señalar que ya en abril de este año, yo remití un documento al señor alcalde para que pudiera programarse una auditoría financiera. En el documento hay una sustentación de varios aspectos que preocupaba, sin embargo, hasta el mes pasado este documento nunca ha merecido respuesta, por lo que yo nuevamente lo he planteado en la sesión ordinaria. En todo caso, lo que correspondería es que el Consejo Municipal, ya una vez que se resuelva este asunto, pudiera programar presupuestalmente incluso, porque este es un costo que debe asumirlo la municipalidad, y de manera coordinada con la Contraloría, elaborar esta auditoría, porque la Contraloría General de la República es quien tiene que programar, pero va a tener que ser en los tres años. ¿De periodismo de educación? Claro, 2015, 2016, 2017. Esa es una de las propuestas que también se ha planteado. ¿A raíz de qué usted pide esta auditoría financiera de 2015? Mire, cuando yo planteé en abril es por varios aspectos. La Ley Orgánica de Municipalidades señala que una de las responsabilidades que tiene el alcalde es que de manera mensual debe de darse cuenta sobre todos los ingresos recaudados. Este hecho no se ha cumplido, así mismo, y además de señalar cuáles son los ingresos que se han recaudado, debe de indicarse a dónde se están destinándose. Esto se ha venido existiendo de manera permanente a nuestro hecho. Este año 2016, además de que no se cumple, digamos, en dar cuenta de los ingresos recaudados, este, tampoco se ha cumplido con dar cuenta qué es lo que pasa con los recursos que se reciben producto del plan de incentivos. En 2015 se ha recibido de lo que se logró en el 2014. En 2016 se ha recibido de lo que se ha cumplido en el 2015. Y la norma en este caso del plan de incentivos claramente dice, el alcalde tiene que indicar cuándo se ha recibido estos ingresos, ya que es cómo se está destinándose. Pese a que ya la directiva en estos casos indica dónde debe de estinarse, ¿no? Pero debe de dar cuenta. Pero además el coordinador, el coordinador de metas, debe de señalar también, hay algunas metas que no se cumplieron, y por qué no se cumplieron, ¿no? Y las que se cumplieron, ¿cómo se cumplieron? Todo esto, por ejemplo, no se ha cumplido. Entonces, esta es la razón por la que yo planteo que debería de haber esa auditoría. ¿La reiteró este pedido? Sí, la reiteraron en última sesión, pero la voy a volver a reiterar de manera escrita, ¿no? Esa es una de las razones que creo que por un tema de salud, de las gestiones, me sale a conocer qué está pasando. Miren, en la sesión del 31 de, ordinaria del 31 de agosto, ya ante una propuesta que se hizo, el pleno del Consejo Municipal acordó ya solicitar un informe situacional, administrativo y financiero por cada gerente. Ellos tienen un plazo de 15 días para poder presentarlo y tener un programa, sin conocer cómo está la situación real de cada gerente. ¿Cuántos gerentes? Desde el 31, son 15 días en dos semanas, más o menos, ¿no? Eso necesitamos conocer como Consejo Municipal, para luego poder sugerir, plantear o tomar decisiones en el momento que corresponda, ¿no? Gracias. 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 Gracias.